Con la venia del hermano ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, embajador Fernando Guanacuni Mamani, damos inicio al acto de condecoración al excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España, Ángel María Vázquez Díaz de Tuesta. Hermano embajador, es un día para nosotros muy importante porque en la vida siempre hay ciclos, siempre hay hitos que nos permiten transitar de una etapa, de una época a otra etapa y a otra época. Y hoy es uno de ellas que nos muestra que los procesos, que las etapas también tienen una culminación, pero no es un final en sí mismo, sino es un nuevo empiezo y una nueva etapa. Y agradezco a los hermanos embajadores por haber amanecido con nosotros en esta mañana. Un sábado siempre es distinto, pero este sábado es especial y gracias por amanecer con nosotros esta jornada. Los hermanos viceministros, hermanos directores, hermanos que nos acompañan acá y a los hermanos de la prensa. En el ámbito diplomático, la característica es que uno siempre va rotando, va cambiando permanentemente, pero ese cambio es una renovación en sí misma después de haber cumplido etapas muy importantes. El ser embajador implica no solamente una persona individual de nombre y apellido, sino en un momento dado el Estado, ese algo abstracto, ese algo que está ahí, se encarna en un momento dado en una persona. Y ese es el embajador. Y deja de ser persona para encarnar al Estado y manifestar la voz del Estado. Y en ese contexto, la relación entre el reino de España y de Bolivia es a través del embajador y en este tiempo, en estos cinco años, se han llevado labores muy importantes desde el relacionamiento bilateral. No solamente nos une una historia de relación de Estado a Estado, sino sobre todo de relación de amistad. Y sabemos que una persona puede ser también el cambio para darle la inflexión a un proceso muy importante de nuestras historias. Y en este contexto, para nosotros, quien habla, tuve el honor de recibir a nuestro embajador cuando fungía como director general de ceremonial del Estado. Y tuve la oportunidad de recibirlo en el aeropuerto. Y hoy le anuncio una nueva etapa como canciller, que me permito ahora desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Para nosotros es muy grato, hermano embajador, porque todo este tiempo no solamente nos ha unido la formalidad, sino sobre todo la hermandad y la amistad. Y eso define los vínculos más importantes de la vida. Eso define también las características más profundas del enraizamiento, del hermanamiento entre los Estados. Y en ese contexto, para nosotros es un honor, un placer, de poder en este tiempo conferir lo que a cada embajador, después de su culminación, con éxito, ha hecho en sus labores en este tiempo. Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España datan de 1847 y se ha mantenido a lo largo de 170 años en un marco de amistad y respeto. En ese contexto, el trabajo del embajador Vázquez, por casi un lustro en esta tierra, ha aportado a afianzar los lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros pueblos. No puedo dejar de referirme a las miles de familias boliviano-hispanas que al amparo del Acuerdo de Doble Nacionalidad desarrollan su vida entre ambos países. Este hecho ratifica la vigencia de los importantes lazos históricos entre nuestros ciudadanos, así como su enorme cualidad hospitalaria de acogida y de convivencia. Sumando a este empeño integrador, el programa de cooperación al desarrollo y asistencia financiera, la inversión en sectores importantes de la economía boliviana, la oferta de becas y la acción cultural hacen de España un socio importante para Bolivia. El programa de apoyo a Bolivia en el marco de la Cuarto Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, el cual nos sitúa como un país de asociación según los criterios de prioridad geográfica, ha sido ampliado con un nuevo periodo que, además de mantener los sectores previstos, agua, gobernabilidad, justicia y educación, añadirá dos sectores de actuación territorial, salud y seguridad alimentaria, y un sector de actuación específica en el marco de la cultura y el desarrollo. En este contexto, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento es uno de los principales instrumentos de ayuda e inversión para mejorar los servicios esenciales y de abastecimiento del líquido vital. Este esfuerzo es compartido con el Estado plurinacional que compromete recursos complementarios en forma de aportación municipales y estatales. De esta manera, la cooperación española viene acompañando a Bolivia en su propio proceso de desarrollo por 26 años, con una importante presencia de actores y tres unidades españolas de cooperación, la Oficina Técnica de Cooperación en La Paz, el Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra y el Centro Cultural en La Paz. Es remarcable que la labor del embajador Vázquez ha coadjuvado los esfuerzos del gobierno boliviano en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión de los sectores más necesitados de la población, a través de una estrecha coordinación con las instituciones nacionales involucradas. Hermano embajador, por todo lo expuesto, el Estado plurinacional de Bolivia ha resuelto conferir la condecoración a su persona como reconocimiento del gobierno y pueblo boliviano a su compromiso de buscar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. Hayaya. Muy buenos días a todos. Querido ministro, queridos viceministros, directores, colegas de esta Cancillería, queridos colegas diplomáticos, ministro, muchas gracias por tu acogida, por tu trabajo conmigo y muchas gracias a tus viceministros con los que yo siempre he tenido un gran apoyo. En esta casa siempre me he sentido escuchado, siempre me he sentido bien recibido, me he sentido realmente no con unos colegas sin más, me he sentido con verdaderos compañeros de trabajo. En la hora del adiós, es para mí difícil, ministro, decir adiós, pero lo digo con gran satisfacción porque estoy contento del trabajo realizado, me voy de Bolivia feliz porque creo que aquí he tenido una vida profesional y personal plena y siempre, siempre tendré a Bolivia en mi corazón. Espero haber podido retribuir a los bolivianos con todo, en fin, con suficiente afecto a todo el afecto que he recibido y desde luego espero hacerlo siempre en el futuro cada vez que me tope el nombre de Bolivia a un boliviano en mi camino. Muchas gracias. 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 Gracias.